La ciudad de Andalucía Gracias. 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 Tehdas para cantante, what is your handbook? You owe 14 years to love these songs sincemannu... ...but how is your family in?' Yes, you 성 çevres for dance? No, sir. La manera de ser la tierra. Es como el otro. La manera de ser el que se acercó. ¿La manera de ser el que se acercó? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo ir a la derecha? pero no. ¿Quién se abre la puerta de Trabajaj? Sí. ¿Quién se abre la puerta en la puerta de Trabajaj? Gracias por ver el video. 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 Gracias.